La administración de Gustavo Petro considera que no es a través de la represión como se garantiza el futuro de los jóvenes en la ciudad. Esto a propósito de la presencia de organizaciones criminales en las manifestaciones del pasado jueves en Bogotá. Las más recientes declaraciones del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter y que contrastan con las afirmaciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, evidencian la compleja realidad que vive la capital del país en relación con la presencia de organizaciones criminales. Mientras que el ministro de Defensa centró sus señalamientos en responsabilizar a infiltrados de las FARC en los desmanes provocados durante las manifestaciones, para la administración distrital es claro que una buena parte de las organizaciones criminales están relacionadas con las bandas y operan en algunos sectores de Suba, Engativá y Bosa, financiadas esencialmente por el llamado microtráfico. La pandilla del microtráfico articulada a la Bacrim es hoy una realidad barrial producto de una errada política antidrogas. Históricamente en Bogotá se ha denunciado la presencia de algunas células insurgentes en centros de educación superior, así como las acciones de algún bloque paramilitar. Las evidencias de la protesta demuestran que en la ciudad se generan todas las formas de violencia armada del país y que no solo con la represión policial se neutraliza este fenómeno. Una política pública de las juventudes no puede sustentarse en la represión, el golpe o el calabozo. Las políticas oficiales del distrito de apoyo a los jóvenes y al incentivo de los valores de quienes integran esta importante franja de la población hacen parte de la búsqueda de una segunda oportunidad para quienes deben forjar el futuro del país. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!